Tic-tac, 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 tic-tac Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos La razón, no importa demasiado si estás a mi lado, dándome tu amor Escucha tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos Desde la ventana brilla para mí Y es tu amor muy dulce y diferente Siempre dice que sí Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac Espero que no sea lo que yo estoy pensando Por tenerte a vos Por tenerte a vos Ay, perdón No, perdóname vos, yo no te vi, venía en otra cosa Yo tampoco, perdón ¿Me dejas pasar? Sí, claro, disculpa Gracias, espera, espera ¿Qué haces acá, Fede? ¿Vos qué haces acá? Vine a ver el ensayo con Lu Mirá qué coincidencia, yo vine a ver No, 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 no Nos echaron recién No, sí, no sabés cómo están No quiere que haya gente de afuera mirando el ensayo No, no, no Chicos, chicos, está Federico ¿Qué? ¿Qué? Federico Para, 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 hagan una cosa Yo lo entretengo ¿Cómo, Federico, Federico? Yo lo entretengo y ustedes aprovechan el capa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ch-tac, tranquila, tranquila Vení, vení, que te explico Ay, ay, ay 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 No, 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 no Fede ¿Qué haces acá? Demolio Bueno, pero qué casualidad Resulta que venimos todos a ver el ensayo Que vine por nata yo Sí, porque nata me invitó Me dijo que venga Y como nunca vengo Bueno, digo, esta vez voy a ir Nata Sí ¿Vos te pensás que yo estoy en el aire? Pará, pará, pará Por favor, esperá, esperá Me quiero ir, Franco No, pero apuntame un segundo ¿Para qué querés que me quede? ¿Para que siga viendo Cómo te derretís por Florencia? No, no, no la nombre No, mi hermano No se puede enterar Que está acá adentro Florencia ¿Entendés? Bancame, por favor Después hablamos ¿Qué querés que haga entonces, Franco? Nada, nada No hables Vos seguime a mí Vení Mirá, mirá Mirá, lo echaron ¿Te echaron del ensayo? ¿O no? Están locos estos chicos ¿Ves? Echan a todos del ensayo Se ponen nerviosos Imagínate cuando estén arriba del escenario Ahí con la gente No, no, no Se van a caer desmayados No, no es así No, Franco No, están ensayando muy bien Están muy bien estos chicos Van a andar muy bien, en serio No sé Lo que yo no entiendo es vos ¿Qué hacés acá? Si no te gusta esta música Yo tampoco sé que acá ¿Sabés por qué estoy acá? Porque descubrí una mentira Ah, ¿qué digo? Una mentira Dos La de Florencia y la de Maya Eso No, ve, ¿qué pasó? Contame ¿Qué pasó? Pasó lo que pasa siempre Doy una orden y no les importa a nadie Eso pasó Estoy podri Fede, no ¡NICOLAS! Me asustaste ¿Me podés decir dónde está Maya? Maya, sí, se fue a... Pensá muy bien lo que me vas a decir Porque hablé con la madre de Valentina Y me dijo que no están en la casa ¿Dónde están? No, porque Maya se fue a casa Estaba conmigo y con Valentina Viendo el ensayo Y se fue a casa Se fue a casa sola Ustedes no entienden Que Maya es una menor No puede estar sola por la calle Está sola Ustedes la dejan ir No lo puedo creer de vos Sobre todo Pará, no, Alemán No, pará Escuchame bien La subí en un remisa Las dos y se fueron cada una a su casa ¿No? Está todo ¿Dónde está Florencia? ¿Qué tiene que ver Florencia? ¿Vos me vas a hacer creer a mí Que Florencia no estaba acá con ustedes? No, si Florencia no vino por acá Estamos solos nosotros Pero ustedes tenemos un problema Porque Florencia tampoco está en casa ¿Dónde está? Ah, Florencia Flor, Florencia, Florencia No, Florencia se fue con Facundo Con Facundo ¿Otra vez salió con ese imbécil? Yo no lo puedo creer Ay, 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 ay ¿Qué sé? Pará, pará ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy No tengo nada que hacer acá Por favor, ustedes vuelvan a casa ¿Qué se creen que tienen? ¿Veinte años para volver a la hora que quieren? Ven, me ha razón A ver, Titi ¿Por qué no le dijiste al Freezer Que yo estaba durmiendo? Yo le dije Le dije todo lo que me dijiste Pero me miró con una cara ¿Sabes qué? Para mí que no me creyó Porque si no, explícame ¿Qué fue hacer después al galpón? Porque es un bicho Es un bicho Ay, Dios mío Tengo que hablar con los chicos A ver qué mentira le dijeron Así no meto la pata Bueno, que vos no metas la pata Es como criar a un tigre Y darle de comer lechuguita Titi ¿Qué me decís así? Me hace fama de catraje Soy la princesa de catraje Pero, Dios mío Dios mío Bueno, me voy a ir así no Llego antes de que vuelva la bestia ¿Ya se habrá ido? Mira ¿Puedo decirte algo? ¿Y me vas a hacer caso? Es necesario de una vez Por todas que digas La verdad que blanquees Que le digas al Freezer Que vos sos la cantante del grupo ¿Qué tal? Así me mata directamente No Titi, después de tantos meses de mentiras Yo le digo la verdad Ahora me mata Me cuelga Ahora, hablando de ese tema ¿Qué, mi amor? ¿Sabés que ya necesitaría una cosita? ¿Qué cosita? Que vos me hicieras un favorcito Tan fácil Que vayas a averiguar Si él ya se fue O si sigue ahí Ay, qué salamera que hizo Flores Soy peluquera Soy cocinera Soy vidente Y ahora soy espía ¡Titi! Estás como loca ¿Sí? Qué linda que sos ¿Sabés qué? No puedo creer que tu hermano Sea tan policía Ay, sí, es un cabernícola Si llegan a creer que estoy en el grupo Me mata Y a vos te echas en mi casa Ah, a mí también ¿Sí? Sí Bueno, entonces quedémonos acá un rato más Si nos conocemos mejor ¿Está bien? ¡Ay! ¡Nene! ¿Qué querés? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ser así? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? No, venía a avisarte que Federico ya se fue Así que bueno Ah, ¿sí? ¿Avisás vos, flaco? Eh, me están hablando porque no escucho ¿Te callas? Eh, basta, basta, por favor Nene, qué vistia que sos Ya está, me avisaste, ya está Me voy a mi casa Bueno, está bien, yo te acompaño Es tarde, así que ven No, 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 no No, no, la acompaño yo Ay, Dios santo ¿Está? Maya ¿Estás ahí? Sí, sí, acá estamos Sí ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí arriba? Son tres Bien Ay, 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 ay Amor ¿De dónde venís a esta hora? De... Fui a dar una vuelta para tomar un poquitito de aire ¿No la viste, Amaya? No Debe estar descansando, no la vas a molestar, ¿no? No, quedate tranquila, debe estar más despierta que todos nosotros Pero yo le tengo que decir algo importante, ¿sabes? Ah, yo también te tengo que decir algo muy importante a vos Sí Mañana voy a invitar a todos los amiguitos de los chicos Y los voy a atender yo personalmente Muy bien, mi amor, te felicito Gracias Eso es lo que esperaba de vos Sí Bien ¿Viste qué buena que soy? Sí, no me cabe la menor duda Ahora la voy a ver a mamá Eh, Fede, no, no, que te encuentro Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Pasa, la vida pasa Es como una película donde ya no venden más entradas y yo me quedé afuera Ay, por favor Eh, Martín, ¿lo podemos hablar mañana? No No, Fede, necesito que me des un consejo para... Para encarar un rumbo definitivo Y salir de este caos que me rodea ¿Por qué me buchoneaste? ¿Por qué te buchoneaste? Sí Te buchoneé porque Matías te estaba buscando y estaba bastante preocupado, ¿sabes? Y además estás bastante grandecita para jugar a las escondidas Ah, grandecita ¿No era que era una nena yo, eh? ¿Por qué no te pones de acuerdo un poco? Bueno, está bien, sí Para algunas cosas sos bastante nena, ¿sabes? Bueno ¿Tan inmadura sos que no te das cuenta que estás jugando con fuego y te vas a quemar? ¿Querés seguir siendo el profesor de Maya? Sí, flaco, ¿qué te pasa? Bueno, ponete las pilas, entonces A ver, ¿por qué tenés alguna crítica hacia mis clases? No, yo no dije nada de tus clases ¿Entonces? Estoy diciendo que vos no podés estar ahí arriba, escondido, con la chica, ¿está claro? Está bien, está bien, tenés razón Mucha experiencia como profesor no tengo, pero bueno, se ve ¿Quiere, me acompañás a casa? Eh... No, discúlpame, se me hizo retarde Chao, nos vemos Ah, bueno, ¿qué le dijiste para que se vaya así? Le puse los puntos nada más ¿Podés no meterte en mi vida como todo el mundo? No seas injusta, Maya Acabo de salvarte de una muy durosa con tu hermano ¿Te parece que no me merezco que me trates así, no? Tenés razón, perdón Yo cuando estoy con paz A mí me tiembla todo el cuerpo ¿Viste? A ver, cuando tenés fiebre Que te agarra como un chucho Bueno, no tanto, pero más o menos Te parezco muy ridículo, ¿no? No, discúlpame, no me río Por eso me causa mucha ternura lo que me decís Parece que fuera yo que estabas jugando con autitos, ahora Sos todo un hombre que me habla de amor Sí La verdad no sé qué es menos traumático Si una infancia conflictiva o O una pre-odolescencia sin sentido ¿Pero por qué decís eso, Martín? Estar enamorado es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida No Menos cuando a la chica que una mamá le gusta otro pibe Te lo cuenta Y encima te consigue a su mejor amigo confidente ¿Me querés decir qué hago, Fede? Ay, muchas gracias Son un poco grandes, ¿no? Son bombones No, que justamente no son bombones Perdón, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Sí, disculpa Mirá, Martín Yo creo que lo que vos tendrías que hacer en este momento es Enfrentar el rol que te ocupa con la madurez que veo en vos Y no avasallar a la otra persona con sus sentimientos y Y mostrarte bien, entero, con Peso sin mala sangre, con ¿Se puede saber de dónde venís? Bueno, del... 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 del cine ¿Del cine? ¿Qué fuiste a ver? Una de terror, para llorar, un drama ¿Y con quién? Con... dos kilos de pochumos Riquísimos Florencia Florencia No me mientas Yo sé muy bien lo que hiciste ¿Sabes lo que hice? Sí Y decime la verdad Porque te conviene Está bien No le voy a decir la verdad Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando florece descalza Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, un, dos, tres Venea Un, dos, un, dos, tres ¡Van, van, van! Un, dos, tres ¡Uh! ¡Ajó! Un, dos, tres ¡Hoy, izquierda! Un, dos, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Van, van! Habla, estoy esperando que me digas la verdad Bueno Fueron dos cancioncitas nada más Yo no lo puedo creer Qué cara dura Dos, dos, qué Dos, dos, qué Cancioncitas Dos, qué ¿Quién dijo cancioncitas? Vos Yo No, no, no Yo no dije esa palabra Bueno, basta, basta, basta Me estás enredando con tus cosas Por favor, decime cómo son las cosas Porque Franco me lo contó Exactamente, Franco ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué parte? ¿Qué? ¿Qué le dijo Franco? Franco Franco me dijo que vos estuviste con Facundo Eso fue lo que me dijo Ay, no se lo puedo creer Sí, sí Sí, estuve con Facundo Qué horror Estuve con él Discúlpeme No le avisé No, no, solamente Ahora no entiendo por qué se pone tan mal Solo porque no le... No, no, no es por eso que me pongo mal Me pongo mal porque... Porque me pongo mal Porque no puedo creer Que hagas lo que se te dé la gana Que no te importa Que vuelvas a la hora que quieras Que yo diga una cosa Y que la señorita siempre haga lo que le parece Y eso me pone mal Fede ¿Qué? ¿Sabés lo que es lo tuyo? ¿Qué? Una típica reacción celosa del macho celoso Que cuida su territorio Es verdad Es verdad Va, digo, Martín tiene razón Está celoso Yo no lo puedo creer Ustedes dos se volvieron completamente... ¿Saben qué? Yo tengo ganas de irme a dormir Todos nos vamos a dormir ¿Juntos? A dormir, ¿eh? A dormir que es tarde No hagas ninguna locura Te lo pido por favor ¿Por qué no me contás el cuentito de las buenas noches? No me gastes No me tomes el pelo Mirá si se... Te zafaste de una muy, pero muy jodida Mirá si se enteraba Federico ¿Qué hacíamos? No sé yo, pero... A vos te colgaba en un árbol Tenés que cuidarte, María ¿Sí? No te podés mandar así Y te tiraste a la pileta con cualquiera No sabés quién es No sabés qué intenciones tiene ¿Sabés qué es lo que pasa? Que todo el mundo me trata como si tuviese 10 años y... No sé, nadie me cree que ya crecí Nadie se da cuenta que yo ya crecí No No es así, te equivocás Yo me di cuenta que creciste Pero no creciste tanto como vos crees ¿Sabés? Te pido que te cuides Que te cuides de verdad Yo sé que sufrir por amor te hace crecer Pero mucho sufrimiento junto antes de tiempo Te convierte en una persona amarga ¿Cómo Fede, no? No Bueno, como Fede No, ni Fede sabe lo que le pasa, ¿sí? Bueno, ves, andá a dormir Es tarde Dejamos el cuentito de las buenas noches Para otra vida Qué amor Eh, ¿y el sargento mayor dónde está? Sí Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Valentina no se quedó a dormir acá Sí, se quedó Pero se fue a... Sí, pero se fue temprano Porque se fue con unas cositas Sí, para el colegio Para el colegio Se necesitaba ella Colegio Vaya Que sea la última vez Que vos volvés tarde a esta casa Sin la compañía de alguno de tus hermanos ¿Está claro? Sí Y que sea la última vez Que vos decís que vas a un lugar Y después resulta que vas a otro Ya, ya Y que sea la última vez Que Valentina no vuelve a dormir a su casa ¿Estamos? Sí ¿Sin qué? Buenos días Hola ¿Qué días, Flo? Hola, Flo Hola ¿Hola? Hola ¿Qué le pasa? A mi planeta saludamos a la gente que queremos con un beso Sí, pero en mi planeta no toleramos a las personas mentirosas Ay, ¿y otra vez con eso? Don Fresa, ya le expliqué Deje de dar vueltas ¿Podría ser casitero? Ya Buenos días Buenos días Sí No la viste a mi mamá, no la encuentro por ningún lado A esa señora mala dijo que fue a quinta de amigas para refrescarse la... A la... El crisma Sí, justo hoy Que la necesito más que nunca Pobre, debe estar harta de estar todo el día acá adentro pensando maldades ¿Te querés callar la boca? Mira, por favor, Delfina Si te causa tantos problemas lo que vas a hacer, no lo hagas No Eso no se suspende por nada del mundo Sí, ¿qué ibas a hacer, Delfina? Bueno Iba a agasajar a los amiguitos de Tommy Los iba a invitar a tomar un té con tortas y cosas Pero no le voy a decir nada, que es una sorpresa, ¿eh? No le alcanza con torturar a los chicos de esta casa que quieran aniquilar a una generación entera ¿Perdón? ¿Algún problema? No, ningún problema No, por favor Quiero conseguir el teléfono de la mejor panadería, mi amor Quiero que tengan las tortas más ricas, que lo pasen lindo, que estén felices, contentos ¿No? Florencia, ¿tenés alguna dificultad para decir algo? Por Esperá Franco, ¿qué haces acá? Franco Fritz en Balden, para servirle Para matarte, Franco ¿Cómo le vas a decir a tu hermano que salí con Facundo? La verdad No se me ocurrió otra cosa Igual no está tan mal ¿Vos siempre salís con Facundo o no? Sí, pero ¿no sabés cómo se pone tu hermano cada vez que salgo con él? Se pone como loco Le agarra un flick y te... ¿Qué le importa a él? ¿Qué haces vos? No sé qué le importa Pero lo que pasa es que tu hermano se cree que todas las lechuzas son de su poste Eso pasa Te dije que me encanta cómo cantás ¿De verdad? Sí Amigos como antes, ¿no? Sí, amigos como siempre El timbre, el timbre lo escucho yo solo, nada más ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo te vas? ¿A vos cómo te va? No te alcanza con molestar al personal de esta casa hasta altas horas de la noche Sino que también me inicié a molestar desde temprano Pará, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? Pasá, pasá, ¿de qué hablo? De Florencia estoy hablando Te dije que la cuidara ¿Y quién te dijo que yo no la cuido? Nadie Yo solito lo supongo Porque sos un mujeriego y nunca vas a cambiar Bueno, pero ¿quién no cambiaría por Florencia? ¿No te parece, Fede? De todas maneras, anoche Florencia y yo no soy Don Freezer, por favor Deje de chusearlo a Don Facundo Que no es un chico No se pone nervioso como nosotros cada vez que nos reta ¿Quién es? Vamos, vamos Hola, Fati, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Lina, cómo te va? Bien, muy bien Vine para hablar con vos y con Florencia sobre el desfile Ay, me agarrás en un día re complicado Estoy ocupadísima No te preocupes, hacé lo tuyo Yo sigo hablando con Flor ¡No! No, no, esas cosas las tenés que hablar conmigo Este, yo me desocupo enseguida Pero Flor se queda Qué bueno que me hiciste realmente ir a trabajar Sí, tenía que compensarles que a poner de noche, ¿no? Sí Nata ¿Vas a tardar mucho o quiero que me ayudes con las remeras, viste? No, no, ya voy Hola Hola Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola Ah, no te dije la última, Nata Tenemos que fumigar Se está llenando de bichos, viste acá ¿Lo de bichos lo decís por mí? Ay, no, que es susceptible Nada que ver, no Eh, Maya, vamos al colegio porque se va a hacer tarde y yo me... Eh, ¿nos vamos en casa? Sí Sí, supongo que sí, sí Sí, vamos El evento del año Todos los VIP de la ciudad, qué top Sí, sí, de todas maneras a mí me encantaría que hubiese un show ¿Un show? Yo sé a quién pueden llamar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A uno de tus amigotes de estos de la banda No, por favor, nada de grasadas de barrio, ¿eh? Eh, tiene razón, la señorita Delfina Mejor llamen a la fila armónica de la bruja en Mandaparten ¿Florencia? Anda a buscar jugo Escuchame, Fabi Pacu, no me malinterpretes, pero me parece que Florencia no puede opinar sobre estos temas tan top, ¿entendés? Ella no sabe lo que es un desfile, viene de la pobreza total Eh, Delfina Eh, Delfina De todas maneras Ay, chicos, chicos, los estaba esperando, quería comentarles una cosa Ah, a ver, señorita Delfina, ¿cómo están? ¿Cómo están tus pies? Ay, qué divina, gracias por preocuparte, qué amorosa Bueno, tengo que hablar con ustedes Yo no hice nada No, ya sé, yo ya sé que no hicieron nada, ya sé Pero quiero que después del colegio le digan unos amiguitos que vengan acá a casa Porque yo preparé un té con unos juegos y entonces comemos torta, nos divertimos, bailamos, cantamos ¿Qué les parece, sí? ¿Y desde cuándo estás tan buena? Tomás, por favor Mi vida, déjalos, porque nosotros venimos de una serie de malentendidos, viste, uno tras otro Pero bueno, aprovechemos esta reunión de hoy para pasarlo en familia y ser felices como tanto nos merecemos Hablando de ser felices, ¿Teín? ¿No la vas a invitar a Paz? No, 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 con esto, demonios, no, además ¿Qué amor? No, no, porque me da vergüenza Ay, le da vergüenza, pero no seas sonso, dale, dame el teléfono, yo lo llamo No, no, dale, Fede, no Dale, 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 Fede, ¿de dónde lo tenés? ¿Acá? Sí, en... Dale, que yo la llamo No Para... ¿Eh? Ahí vengo Son tus favoritos, ¿no? Gracias Hola Me agarró un poquito de ansiedad ¿Tienes bombones adentro? Entrá y ahora te atiendo Pará, pará, no te vas a comer a tu hermano, bombón ¿Por qué me decís que no te gusta si te gusta? Eh, no sé, bueno, yo te voy a decir la verdad Me gusta un poco, pero hay algo que no me gusta de ella ¿Eh? ¿No, no? No, ya te lo... no le digas a nadie No, no, dale, decime Te lo pego, por favor Sí Eh, cuando me besó en el galpón Sí Eh, feo, aliento tiene No le digas, por favor Se va a poner mal Gracias Gracias Voy a cambiar la pasta Es para mí Ay, perdón, es que estoy refriado y me volví a deparar en mi casa No te limpies más Qué de mentira Lo que pasa es obsesionado, pobre con los chacos Hola Hola, hola, ¿cómo están? Chicos, ¿por qué no se van a lavar las manos? Sí, este... Ustedes vayan, vuelvan Y no se van el té que yo les preparé Hay cubanitos Eh, masas Hay, este... Arrolladitos de dulce, leche ¡Ah! ¡Ugh! Ah, saben las cosas que hay, bueno Se dice un tetazo Sí Sí, sí Un tetazo ¡Ay, Delfina! Vos sabés que a Federico no le gusta la mala... Yo le voy a tener que decir la mala Bueno, bueno, vamos a lavarlo en las manos No, 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 no sabía que la... Me venían siguiendo, ¿entendés? Cuatro pibes, así sin parar atrás Para... Para vender una rifa ¿Qué rifa, nena? Estaban muertos conmigo, ¿entendés? Sí Se peleaban por mí ¿Y después qué pasaba? Vine a un colectivo y se lo tomaron Pero porque... ¡Ah! Le llegaban tarde Pero que estaba con sus historias de cuarta, nena De envidia Sí Es de envidia No se puede estar en paz en esta casa, ¿eh? Tengo yo la culpa, ¿eh? ¡Uy! ¿Quién es? Ay... Yo ¿Cómo va? Hola ¿Qué pasa? Les venía a recomendar que se queden en el cuarto Ay, nene, pero si queremos vamos a bardear por toda la calle ¡Shh! ¿Por qué? Porque parece que Delfina quiere hacer buena letra E invitó a todos los amiguitos de Tomás Y son así una especie de enanos, demonios Así que yo recomiendo que si llegan a ver a alguno Se escondan Bueno Cualquier cosa voy a estar en el escritorio Bueno Chau 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 May ¿May, te quedaste colgada? ¿Eh? May ¿Estás pensando en facha? ¿Eh? Nena No, qué facha, nena ¿Qué facha? Ya sé, estás pensando en Jerónimo Yo también no puedo parar de pensar en el divino No, no, no Con esa cara que tira, ¿me entendés? No, no es ni Jerónimo ni facha En el colegio, no lo puedo creer Te quedaste pensando en... No, nena Pará de hablar un poco Dejame que te explique Es Tuti Tuti Matías Sí Te quedaste pensando en Matías, nena ¿Estás loca? ¿Tan loco te parece? Bueno, tal vez Puede ser, no Es re lindo también Hola Hola ¿Qué suerte? ¿Sabés qué? Me encantó la invitación que me hizo tu hermano, ¿eh? ¿En serio? Buenísimo Sí Bueno, por eso te traje una sorpresa Bueno, eres mi mejor amigo, Martín Y él es Jonathan Espero que no te moleste, ¿no? No No, no, para nada ¿Qué tal? Tengo sed Sí Pasen Pasen Eh Vamos a mi cuarto Y ahí yo les sirvo algo, ¿sí? Bueno En realidad íbamos a ir al Playroom Pero ahora está mi hermanito con unos amiguitos jugando Entonces Hermanito, amiguitos ¿Cuál era la idea? ¿Jugar a la figurita o los autitos? No No, obvio Obvio que no era la idea El diminutivo lo uso como Una muestra afectiva, verbal, nada más Hacia mi hermano A mi hermano menor ¿Me entendés? No, hermanito Pasa Gracias ¿Por allá? Sí, a la derecha Arriba Chicos Ahora nos vamos a ir todos juntos al Playroom A jugar al juego de la oca ¿No es lo más? ¿No tenés el juego del horcado? O del horcado, si puede ser No, no, no Eso no lo tengo Pero tengo el juego del gran Ludo Uy, qué Ludo ¿No tenés el de la super Ludo? No No, no Ese no lo tengo Pero bueno, podemos Está poniendo un poquitito difícil, ¿no? ¿Quiere que le ayude? ¿Me querés ayudar? Bueno, que desaparece Porque yo puedo sola Ay, perfecto Bueno, quiere que me vaya ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! Le voy a dar un consejito nada más Son chicos Tienen polenta Tienen energía Háganlos moverse Entrar en acción Disfrútenlos Por favor Chicos Los veo con una polenta Una energía ¿No se quieren mover? A ver, ¿qué quieren hacer? Cuéntenme ¿Por qué no jugamos a la galecita loca? ¡Dale! Ay, no sé cómo se juega Bueno, vamos a ir ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahí! 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 ¡Chicos! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Aborracha! Eh... ¡Vamos al playroom! ¿No vas? ¡Layroom! ¡Vamos a divertir! ¡Vamos a jugar! ¡Aborracha! ¡Uuuh! ¡Ahí te golpea con la pared! ¡Vamos! ¡Divertíos! ¡Aborracha! 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 Bueno, pasen, pónganse como, por favor ¡Lindo! ¡Lindísimo! ¡Se podría poner un jardín de infantes! ¡Ajá! ¡Qué gracioso! La verdad, pero este no es mi cuarto, ¿eh? Ahora sí, pasen. Podríamos entrar a internet. Es lo único divertido que hay. Y bueno, entonces dejame a mí porque yo conozco la página más grosa de toda la red. A ver... Miren, esta es la agencia por la cual van a viajar mis hermanos mechizos. ¡Miren! Miren, dicen que a la vida paran en un boliche a bailar. Sí, a la vuelta también. Y bueno, yo cuando me reciba también voy a ir por esta agencia, ¿no? Yo lo conozco. ¡Ay, mentira, nene! Vos sos menor de edad, no te dejan entrar. Mi tía es el dueño. Estuve en una fiesta y todo. ¿En serio? Bueno, bueno, pero igual, paz, no te hagas la cabeza porque un boliche es un lugar donde uno va a aflojar tensión, a liberar adrenalina, nada más. ¿Por qué lo decís? ¿Fuiste alguna vez? No, no, pero me contaron, sí. Bueno, un besito. Chau. Era Miki. ¿Miki Mouse? Un chiste, ¿eh? No, Miki, mi ex novio que acaba de llegar de México por unos días y me estaba llamando para invitarme a salir. Ah, bueno, si tenés que ir no hay problema, ¿eh? Yo... todo bien, vos me conocés, está todo bien. No, ya le dije que no. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Vino de México a verte y le...? Ah, le va a quedar muy mal eso. No, él es una persona que se banca las cosas. Y es muy buena persona. ¿Sí? La que no se banca las cosas soy yo. ¿Eh? Sí, te vi como la mirabas a Flor en el ensayo. Se te iban los ojos, Franco. Yo no creo que mi plan funcione. ¿Qué plan? ¿Qué decís? No entiendo. Sí, que yo te dije que te iba a ayudar a que te olvidaras de ella porque pensé que era un capricho tuyo, esa típica cosa de los hombres que quiere tener a todas las mujeres muertas. Pero me di cuenta que no es así, ¿entendés? No. No, no, es... Es distinto. Es distinto a todo. Es... Yo pensé que era una chica más también. Pero me enamoré. Ella es tan... Ese... Me voy a enfermar, yo me voy a enfermar. Pero es para tanto, Franco. Sí, es la primera vez, Lucía, que me pasa esto, que me enamoro de verdad. Es la primera vez que siento algo así. No sabía que podía llegar a sufrir tanto, ¿no? ¿Pero se lo dijiste a ella o no se lo dijiste? Sí, se lo dije. Quiere que seamos amigos. ¿Qué voy a hacer? Me quiero matar. ¿Entonces qué querés que yo haga? ¿Querés que esté con vos, que no esté con vos? Porque no entiendo, porque... Te lo digo de corazón, Lucía. Hacé lo que sientas, lo que quieras. Yo... Lo único que no quiero es lastimarte. Nada más. Y hacer otra comidita que va a ser la delicia de todos en esta casa. Hola, tía. ¿Qué haces acá? ¿A qué venís? No quiero verte en esta casa, ¿eh? Al pez te perdiste. Malala no está, no viene esta mañana. ¿Cómo que no? Yo la tengo que ver, ¿eh? Estoy dispuesto a decirle que nosotros somos parientes. ¿Cómo te atreves? Si vos decís que nosotros somos parientes, yo me olvido que soy tu pariente y te mato. No quiero verte nunca más acá. Desaparecés. No aparezcas más. Por favor, te lo pido. Yo soy un tipo de palabra y no voy a borrarme así. No. Vos sos un cretino que no te quiero ver más. Dejá la malala en paz. ¿Está claro? No podía creer. ¿A usted torna a defender por mala mala? ¿Pero qué? ¿Qué se mete usted en lo que no le importa? ¡Mira! ¡Alemana para orejas! A mí no me diga esa porque yo soy capaz de... ¿De qué? De ofenderme poderoso y profundamente. Porque si yo sé para orejas, usted sé para... ¿Para qué? Noica. ¡Oh! Dejen, dejen, que es mi pedido. Yo voy. ¡Ay! Bueno, deje todo por ahí. ¡Cuánta comida! ¿Qué es esto? Esto es para un batallón perdido en el desierto. Hasta luego. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué le importa? Yo no voy a estar cuidando los centavos, querida. No. ¿Y yo qué hace, ah? Nada. Nada. Yo puedo sola. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Bien. A mí me pagá para trabajar. Bueno, entonces aproveche que yo le doy tiempo y permiso y descanse. Ni me lo agradezca. En serio, te digo, no te preocupes, Lucía. Yo me puedo arreglar solo. No te preocupes. Pero es que a mí me gusta estar con vos, Franco. ¿Y el mexicano? Pero con el mexicano ya está. Somos amigos ahora. ¿Entendés? Si nos ve juntos, no le va a gustar. Se va a amar una. No, pero él entiende las cosas. Él comprende. Miki. ¿Qué haces acá, Miki? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Llamé a tu casa. Me dijeron que cuando no tienes nada que hacer, vienes aquí a perder el tiempo. Así que vení a verte. Franco, Miki. ¿Qué tal? ¿Lo conozco de algún lado? Yo no. Sí, pues. No sé. Voy a buscar algo para tomar. ¿Alguien quiere algo? No, yo no, gracias. ¿Seguro? Bueno, ahí vengo. Gracias, amiga. Bienvenido a la Argentina. Bueno, gracias. Escúchame una cosita, ¿sí? Esa chica sigue siendo mía. ¿Ok? Y no la pienso perder por nada en el mundo. ¿Está claro? Perdón, que yo sepa, vos sos el ex. Sí, eso es lo que ella cree. Pero no te ilusiones. Mis parejas se terminan cuando yo lo decido, no cuando ellas lo deciden. Ah, que manejan a la gente en México, así deciden todo. No, yo a mis ex, sí. Así que no te quiero ver cerca de ellas. ¿Está claro? No, ¿qué es claro? No, eso lo vamos a decir ella y yo. No, vos. ¿Qué ves? Me provoques, porteñito, porque no te conviene. ¿Qué me vas a hacer? ¿Vos? ¿Todo bien? Sí. Simpaticón, el mexicano. Sí. Bueno, yo me tengo que ir porque recién llego, tengo un montón de cosas que hacer, tengo que desempacar. Pero no entiendo, viniste por dos minutos nada más. Bueno, bueno, ya va a haber tiempo para que nos veamos más y estemos juntos. ¿Sí? Nada más quería pasar a ver cómo estabas. Divina, como siempre. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Un gusto. ¿Te pasa algo? No. No. Pensé que quizás te habías puesto celoso por un momento. No, no estoy loca. Veo las cosas que existen. No, no es ver las cosas. Es darse máquina. No, máquina no, Nata. Yo te digo que a Matías le pasan cosas con Maya. No, no, no puede ser. ¿No te das cuenta que Maya es más chica que yo? No, no. Bueno, Maya podrá ser de Sarita Verde, pero a mí Matías no me da ni esto de confianza. Gracias por la buena onda, Clara. Sos una amiga. No, no, no. No, perdóname, perdóname. Lo que pasa es que estoy mal. No puedo creer que estoy perdiendo puntos con el cuco ese ahí. Ay, Clara, no te enganches. Qué cuco. Sí, pero... Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta, por favor? Sí. Me contestan con la verdad, ¿no? Sí. Tengo mal aliento. ¡Ay, salí! ¡Supía! ¡Sanina! ¡Cuatro aliento! Vos, disculpame, yo sigo sin entenderte. ¿Por qué me hablas así de este profesor? A mí me parece que no es el profesor que necesita a Maya. Este Jerónimo es un tipo, es como muy joven, muy canchero, ¿no? Me parece que no. ¿Y? ¿Por qué no? Porque Maya necesita a alguien... Un profesor que sea más metódico, más ortodoxo. Y este Jerónimo me parece que no es así. Bueno, está bien. Yo lo que había pensado era que, más allá de que el tipo fuera un ortodoxo, lo que contaba era que Maya se... se sintiera cómoda con un profesor así. Vos, disculpame. Parece como si se hubieran invertido los roles. ¿Qué bicho te picó, Matute? No, es que la veo a Maya tan chiquitita, tan frágil, tan... que no quiero que sufra, eso no pasa. Gracias. ¿Por qué gracias? O sea, es vos, gracias por cuidar de mí y de mis hermanos como... como si fuéramos tu propia familia, de verdad. Gracias, hermanito. El alma. Se quedan todos acá abajo quietitos, ¿eh? Ahí abajo, quietos. Termina, termina, es absurdo. Nadie le quiero bailar, nada. Corta, ruta. Vamos, chicos, bailen. Cópienme a mí, si no saben. Cópienme. No hablo, no. Es fácil, o sea. Dejense llevar con la música. Dejense llevar con la música, que la música nos atrape. Enseñó a los hombres. No hablo, no hablo, no hablo. ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Chicos! 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 ¡Chicos salen hoy! ¡Chicos! ¡P scené, pocos! ¡Los chicos! 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 ¡Ay, están divinos! ¡Mirálas cómo se divierten! ¡Ahora me la preparó necesito para todas! ¡Hola! ¡Sí! ¡Uh! Qué lindo todo, ¿no? Divino. Digo, ¿no? ¿Así por decir no se les ocurre nada para hacer? Es que es difícil al conocernos tan pocos... Cosas que vos sos un embole, nene. Perdóname, ¿vos me estás queriendo decir aburrido a mí? Nada que ver, te cuento. Escuchame, ¿te mostré alguna vez el álbum de esta pilla que tengo? No, nunca. Bueno, esperá que lo voy a buscar. Lo debe tener Tomás, porque siempre agarra mis cosas, no sé por qué. Acá lo tengo, miren. ¿Qué tenés de todos los países? De todos. ¿Qué? No me digas que vamos a ver la difícil de Paquitán. Bueno, y si jugamos a Gallito Ciego... Perdóname, ¿vos no eras el que decía que los juegos son para nenitos? Pero mi Gallito Ciego tiene algunas reglas que lo hacen mucho más interesante. Bueno, ¿nos vemos? Sí, si tu amigo extranjero nos deja y te da tiempo, sí, nos vemos. No seas tonto, yo te quiero ver a vos. Bueno. Chau. Chau. Hola. Franquito, te hablo del club. ¿Qué haces? ¿Pasa algo? No te imaginás, se cayó González. No, ¿qué le pasó? Sí, el 15 de tobillo y se nos viene el torneo encima. ¿Vos estás en estado? Sí, 10 puntos, sí. ¿Cuándo hay que jugar? Mañana mismo, venite para el club, así vemos los detalles y conoces a la gente. Sí, 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 voy para allá. Chau, chau, chau. La verdad que no entiendo para qué hay tres pañuelos, o sea, es una. No muy fácil, en mi versión no hay uno solo. Todos somos gallitos y vos. ¿Qué? Pero está diciendo cualquiera, nabo, es... Menos nabo, ¿eh? La cosa es que nos tenemos que buscar entre todos. ¿Y cuál es la gracia? A ver. Y, el que encuentra al otro, él elige la prenda. Bueno, vale. ¿Pero qué pasa si alguien hace trampa, eh? No da para hacer trampa. Bueno, está bien. Vamos, ¿eh? Bueno, ahora empezamos a girar. Listo, listo, ya me moríe. Bueno. Ay. Eh, ahora empezamos cuando yo diga 10. 10. Ay, me agarraron. No, no, pero eso ya... Ah. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora... Yo tengo que elegir la prenda. Bueno, dale, decime. Te tenés que dejar que yo te doy un piquito. ¡Ja! ¿Qué dirás eso? ¡Eso es un zapado, nene! ¡Mirá lo que decís! ¡No es así! ¡No! ¡No! ¿Qué hacés? ¡No! Franco, querido. Qué bueno que viniste. ¿Qué harían ustedes sin mí, eh? ¿Qué harían? Nada, nada. Sos de fierro. Sabía perfectamente que podía contar con vos. Bueno, ¿a quién hay que aplastar? ¡Esa! No, 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 no. Todo tranqui. Se trata de una federación de tenis amiga. Es decir, hay que hacer las cosas todo prolijito, fair play, buena onda, todo lo demás. Vos me lo conocés. Vos me lo conocés. En la cancha lo mato. Eso está claro. Perfecto. Después, no sé, somos amigos, los llevo a conocer la ciudad. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Con fraternidad. Uh, acá está. Con fraternidad latinoamericana. Eso es lo que yo necesito. Lo que quiero es que sean buenos amigos. ¿Eh? Eh... Hola. Eh... Franco Fritz Zembalde. Franco. Micky Rojas. Con razón nos veíamos cara conocida, ¿no? ¡Hola! 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 Aquí tiene la torta Chicos, tranquilos que hay para todos Miren, miren la torta Miren la torta, cada uno De estos muñequitos es uno de ustedes Lo dudo, tan quietitos, así, aburriditos, duritos No, 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 es así No, pero la reina de esta fiesta soy yo Así que desaparece Escuchame, vamos a hablar un rato, clase Ay Se es mojosa ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a cuidar? ¡Socame vos a mí! ¿Qué hiciste, Florencia? Todos mis amigos me van a ayudar Muchacha, bonita, cha-cha-cha Porque quiero que sepas que esta noche será Bonita, muchacha, cha-cha-cha Me pondré una pollera que se mueva el compás Muchacha, bonita, cha-cha-cha Esta brisa cortita que te invita a soñar Bonita, muchacha, te agradecerá Voy a tu encuentro, se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval, chulito, esos ojitos Chaval, son míos, de nadie más Chaval, chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval, chulito... ¿Qué hay en tu encuentro? Chaval, chalito... ... Chaval, que se enciende el Tracy